hola muy buenos días para todos hoy martes 2 de febrero día de la candelaria la virgen que nos ilumina pues vamos a hablar acerca de la resistencia indígena primero vamos a ver qué es resistencia que es la oposición a algo y podemos inducir que resistencia indígena son las reacciones de los indígenas ante la llegada de los españoles a américa veamos un poco con la llegada de los españoles al territorio perteneciente a los grupos indígenas cuyos objetivos eran ocupación dominio del territorio búsqueda de oro plata perlas y piedras preciosas y sometimiento y esclavización de los aborígenes hubo varios enfrentamientos los españoles tenían armas espadas de hierro caballos y perros de presa pero sobre todo conocían tácticas de guerra mientras que los indígenas poseían flechas y lanzas con lo cual los europeos acabarían rápidamente con ellos después de largas y violentas luchas la vida de los indígenas cambió totalmente qué ocurrió en la resistencia indígena pues llegaron los españoles al principio fueron muy muy respetados por los indígenas pero luego ellos empezaron a cansarse de su trato de ser esclavizados donde le cambiaban el oro por plumas o por tonterías y entonces hubo algunos que empezaron a resistirse a esta situación mientras que otros pues prefirieron doblegarse ante ellos y otros trataron de negociar pero básicamente la resistencia indígena fueron todas las reacciones que hubo en con la llegada de los españoles a nuestra américa recordemos que los españoles contaban con mayor equipo para batallas y para guerras mientras que los indígenas en esa parte estaban inferiores sin embargo hubo varios enfrentamientos el primero de ellos fue la batalla de maracapana maracapana queda en lo que es hoy el estado sucre y fue un enfrentamiento entre indígenas y conquistadores en el año 1568 huaycaipuro convocó a un grupo de 16 caciques y otros 10.000 hombres para expulsar a diego de los hadas quien iniciaba la fundación de caracas luego tenemos la rebelión de los pueblos de la cuenca del lago de maracaibo fue entre los años 1598 y 1607 varias rebeliones encabezadas por líderes de algunas comunidades indígenas ubicadas en los alrededores del lago de maracaibo que hoy pertenecen al estado zulia en una de ellas el cacique nigale encabezó lo que fue la primera fuerza naval venezolana conformada por varias curiaras es decir una forma de embarcación incursionaron en los aceptamientos de los europeos y lograron causar serios daños incluso ejercieron presión sobre ciudad rodrigo como originalmente se llamaban maracaibo la actual capital del estado zulia y luego tenemos el combate de caravallera que ocurrió en lo que es hoy el estado la guaira en el año 1596 un grupo de indígenas caribe rechazó la presencia española en el recién creado poblado de caravallera en el litoral central en estos enfrentamientos pues por supuesto se destacaron varios caciques algunos de ellos son empezamos con huay caipuro que nació en el valle del actual caracas en 1530 y fue jefe y cacique de los pueblos de teque y caracas luchó hasta su muerte contra la penetración europea en la zona centro-norte del país luego tenemos a su hijo a baruta quien fue su sucesor y quien recibió un penacho de plumas en símbolo de continuar con la lucha por terminar la esclavitud de los españoles luego tenemos a manáure que fue un líder del pueblo caquetío que se encuentra en el estado falcón y se dice que la influencia de este cacique llegó hasta aruba bonaire y curazao también tenemos a tamanaco tamanaco fue el sucesor de huay caipuro y fue uno de los que les dio más batalla tuvieron que buscar muchísimos refuerzos los españoles para poder acabar con él luego tenemos a nigale que nació en el año 1565 y lideró varios ataques contra los españoles como bien les dije en las cercanías del lago de maracaibo fue apresado y ahorcado el 26 de junio del año 1607 y tenemos a chacao chacao pues fue otro indígena muy importante que también luchó por los derechos de los indígenas y por tener mejoras y acabar con el yugo español espero que les haya gustado esta clase y que hayan aprendido mucho feliz día muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.